Un mar presenta geografías musicales, la música suena porque los pies pisan, el mapa sonoro de un lugar, Mar del Plata, episodio 33. Dúo La Trova es un proyecto musical que nació en septiembre de 1997, dedicado a la canción de autor de raíz folclórica, urbana y trovadoresca. Está integrado por quien les habla, Sebastián Echarría en guitarra, voz y composición y Pablo Duarte en voz y accesorios de percusión. El dúo ha realizado más de 1200 recitales en Argentina y América Latina. Las canciones que integran su repertorio son de propia autoría, destacándose la labor realizada también en coautorías con distintos escritores y músicos de la ciudad. Ha compartido escenario con Vicente Feliú, Augusto Blanca, Santiago Feliú y el dúo Karma de Cuba, pero también con Cecilia Todd de Venezuela, Luis Enrique Mejía Godoy de Nicaragua, Ricardo Flecha de Paraguay, Francisco Villa de Chile, el dúo Negro y Blanco de Bolivia, Pedro Muñoz de Brasil y muchos y muchas más en distintos festivales de la canción social latinoamericana. También con referentes de la canción argentina, como Carlos Aguirre, Juan Quintero, Rubén Goldín, Teresa Parodi y Adrián Abonicio, entre otros y otras. El dúo La Trova ha grabado tres discos, entre Honor y Capas en 2001, Tierra Adentro 2007 y Sembranzas 2013. También ha realizado distintos audiovisuales de canciones y singles que se encuentran en todas las plataformas digitales de música. En mayo de 2020 se difundió su canción Donde Llegar en la televisión pública, en el programa Unísono del INAMU, Instituto Nacional de la Música. Se puede encontrar al dúo La Trova a través de todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y también canal de YouTube, Dúo La Trova. Además de su música, ha fomentado la canción social latinoamericana con la llegada de muchos proyectos referenciales. Forma parte del movimiento Canto de Todos que lidera el cubano Vicente Feliu. Dúo La Trova es parte de la canción testimonial de Mar del Plata. Hola, soy Pablo Duarte, del dúo La Trova. Bueno, nuestra música tiene un fuerte compromiso social y cercanía a las raíces folclóricas latinoamericanas. Tiene influencia de la trova cubana y rosarina, pero a su vez nuestro repertorio es mayoritariamente de canciones propias, sobre todo en los últimos años. Nuestra arma más fuerte de la instrumentación es la guitarra de mi compañero y nuestras voces. Eso. Cuando quepa una sonrisa en esta canción, será posible librar al menos un corazón. Viene desde el fondo un misterio en la voz, va limpiando huellas del dolor. Con el tiempo de los hijos que vendrán. Le daremos el abrazo a este ardor. Solo andaremos vivos siéndoles la sed, una mano nueva por vencer, a vencer. Hay algo por sanar, el campo hay que sembrar de pueblo. En el alma crecerá insurgencia del jamás, en esta oscuridad hay que desalambrar. En el alma crecerá insurgencia del jamás, en esta oscuridad hay que desalambrar. En el alma crecerá insurgencia del jamás, en esta oscuridad hay que desalambrar. Si es que vuelvo, haré con el tiempo el amor, una estrella que navegue junto a vos. Una vida entera que no calme al poeta. Una prisa nueva para dar. Cuando vienen a traernos confusión. Más aprieto el pulso por cantar, árboles que inventen en tus ojos la paz. Un amor de intentos por cambiar. Por cambiar, hay algo por sanar, el campo hay que sembrar de pueblo. En el alma crecerá insurgencia del jamás, en esta oscuridad hay que desalambrar. Hay algo por sanar, hay que desalambrar. En el alma crecerá insurgencia del jamás, en esta oscuridad hay que desalambrar. En el alma crecerá insurgencia del jamás, en esta oscuridad hay que desalambrar. Y bueno, y podría cerrar esta idea con una frase que escuché en una serie de entrevistas que nos hicieron a los artistas participantes del festival de la canción social El Cinsonte en Duitama, Colombia. Cuando me tocó ir con el dúo en el 2017 y bueno, esta frase la dijo un gran tipo de aquellos pagos que es Jorge Ramírez Cárdenas y decía que cantamos porque sin la canción de la trova o sin estos encuentros en ese caso no habría esperanza. El cauce se colmó con gotas de sudor, su cuenca desbordó de anhelos, atea convicción de un río que arrasó con barro y con dolor la guerra. Amanecer voraz, el sol del sur saldrá creando con fervor la huella. La tierra guiará los pasos que dará la gente al caminar por ella. La tierra guiará los pasos que dará la gente al caminar por ella. La vida despertó tallando el porvenir regando la canción de pueblo guardando identidad cansadas de luchar las manos crearán su estrella. La vida despertó tallando el porvenir regando la canción de sueños. La vida desbordó que dará la canción de mierda. Debemos cosechar la flor que llenará al campo popular de versos. No hay uno sino mil intentos por vivir Sin precio, sin valor, sin dueño La intensa rabia está gestando dignidad Fundando con amor, sin treguas La intensa rabia está gestando dignidad Fundando con amor, sin treguas El hombre y la mujer, rebelión de sangre y piel Un mundo a renacer, caminar Sus brazos, la razón, su cuerpo y la pasión Sus ansias besarán quimeras La vida despertó, tallando el porvenir Regando la canción de pueblo Guardando identidad, cansadas de luchar Las manos crearán su estrella La vida despertó, tallando el porvenir Regando la canción de sueños Debemos cosechar la flor que llenará Al campo popular de versos Debemos cosechar la flor que llenará Al campo popular de versos La tierra guiará La tierra guiará los pasos Que dará el campo popular de versos Geografías musicales presentó hoy a Duo La Trova Microprograma realizado a través del Fondo de Fomento Concursable de Comunicación Audiovisual Fomeca, Ente Nacional de Comunicaciones Asociación Civil de la Azotea Unmar, unión de músicos y músicas de Mar del Plata